En la tradición de los hermanos Marx, Abbott y Costello, y la administración Reagan... Roland T. Flagfire, abogado, no se muevan. Estamos bien. Yo sé lo que hago, sé lo que hago. Nos llega una película tan loca... ¿No corre el contador demasiado rápido? ¿Será que le es muy deprisa? En eso tiene razón. ...y tan disparatada que sólo cabe hacerse una pregunta. ¿Es algún experimento que ha salido mal? ¿Por qué todo el mundo quiere ver esta película? ¿Por qué no salimos fuera y arreglamos esto como hombres? Ya estamos fuera. ¿Y por qué no vamos dentro y lo arreglamos como mujeres? Soy el doble de hombre que usted. ¿Y ella? Y me hace perder la cabeza. De los creadores de Aterriza como puedas y Agárralo como puedas... ¡Creía que tenía 18 años, agente! ...llega ahora la película más divertida, más chiflada y más impactante del año. ...podría hacerle el amor aquí y ahora mismo. Roland, por favor. Nuestra relación es puramente profesional. Muy bien, entonces será 50 pavos el polvo. ¡Escápate como puedas! ¡Esto es un atropello! La sociedad tiene la culpa. Hay demasiada violencia en las películas. Es el medio ambiente. Solo cumplimos órdenes. Son los japoneses, lo están comprando todo. ¡Escápate como puedas! ¡La operación ha sido un éxito!